Esta fue una práctica que tuvo el equipo de fútbol para amputados de Pérez Celedón el fin de semana, en la recta final de la preparación para el debut en el torneo nacional programado para el próximo 18 de septiembre contra la Liga. Gianni Flores es uno de los fundadores del fútbol para amputados en el país y estuvo de visita en el Cantón. El exjugador de primera división destacó la presencia de un equipo generaleño en el campeonato 2021. Y tener un equipo aquí en esta zona para nosotros es de sumamente de orgullo, de importancia, porque estamos expandiendo la disciplina aún más. El fútbol para amputados se convirtió en una forma de regresar ilusiones a las personas en nuestro país. Tal vez esas personas que han pasado un momento duro en sus vidas, perder un brazo, una pierna, que tal vez pensaban que ya sus vidas iban a quedar ahí, truncados los sueños, truncadas las metas, pero bueno, esta disciplina a través de un balón está diciendo que si se esmeran, si se esfuerzan por luchar, alcanzar sus objetivos, sus metas, pueden lograrlo. Pérez de León entrará en la historia por ser el primer equipo de la región brunca en participar en esta competencia. Actualmente tenemos seis equipos en el torneo y Pérez de León es el Benjamín, va a empezar el torneo el 18 de septiembre. Le deseamos los mayores éxitos y ojalá que puedan apoyar todas las empresas de Pérez de León, que puedan apoyar este equipo. Es un equipo realmente luchador importante, porque son personas que se han levantado una tragedia y que hoy nos están diciendo que sí se puede. Una nueva representación generaleña que sea lista para competir en un torneo nacional.